Revisión de la Cámara Hay cosas que no pueden faltar No, 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 no. Sí, pero yo vi una tarta y... No, la tarta la hizo mi vieja para el laburo, así que no se puede. Sí, nos vamos a quedar cortos. Sí, está bien. Quedamos en que yo ponía la casa y ustedes ponían la comida. Pedimos unas pizzas y no. Si tenemos hambre. Vemos. Hasta tarde. Dale. ¿Vos hiciste el TP de matemática? Hice hasta el punto 20. Ah, se fue. Ah, re avanzada. Igual sí, estaba. Sí, son 39. Sí, 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 no. Es que la parte de logaritmos es como que me quedé ahí trabada. No sé qué hacer en la parte del logaritmo. En el punto 1 me quedé. Es que el profesor, no sé, para mí no está teniendo una linda semana. No. Gracias. Gracias. ¡Adiós! ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir con las cosas que nos comprometimos a hacer? Hay veces que no da a colgarse. Hay cosas que no pueden faltar. Cami, ¿cómo estás? ¿Un poco de una feta súper? No, gracias. Tengo jugo. ¿Te gusta la música? Me da igual. ¿Y tocas algún instrumento? Yo toco la guitarra, ¿sabés? Criptomonedas, juegos virtuales... Política, religión... ¿Algo que te interese charlar? Hielo. Busqué, pero no encontré. Y comprabas los otros. Se consiguen en todos lados y también nos hicieron. No sabía. No te puedo creer. Yo qué sé. Nunca usamos de esos. ¿Por qué voy a saber? No los usamos nunca porque consigo siempre yo los nuestros. Y bueno, sí. ¿O no? Sí. Y sigamos así. No, Ani. ¿Por qué me tengo que encargar siempre yo? ¿Qué? ¿Querés mi parte? Te doy. O sea, si es por la plata. No, no es por la plata. Es que nos hagamos los dos cargos. Ok. Sí, tenés razón. ¿Y ahora? Y ahora, no sé. Mira mal techo. Los forros no son solo para evitar el embarazo. Buscando en internet, me apareció una lista larga de infecciones de transmisión sexual. HIV, tricomoniasis, papiloma humano, candidiasis, clamidias, vaginosis bacteriana, herpes genital. Todas estas se pueden evitar usando preservativo. ¿Vas al cumple de Sofí? Obvio, ¿vos? Voy, voy. Menos mal que no lo hizo en la casa del viejo. Quedá re cerca, boluda. No llegábamos más. No llegábamos, no. ¿Todo bien? Increíble, ¿por qué? No, cham. Me voy a buscar algo. Estaban bien hace cinco minutos, ¿qué pasó? No encontré forros femeninos. Para vulva. Para vulva. Y no sabía que los otros funcionaban, así que bueno, acá estamos. Bueno, no es para tanto. No. No puedo creer que no trajiste forros. Bueno, pará. Ya está me olvidando. No es traje. Lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado. No. No, no. 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 Yo lo quería hacer igual Sin forros Ay, ¿por una vez? ¿Qué puede pasar? Ok, sí, es para tanto Menos un embarazo Te puede contagiar de cualquier cosa, para empezar Yo no descartaría lo del embarazo, ¿eh? Me he hecho este malo, pero... ¿Pero qué me puedo contagiar? Si yo estoy solo con ella ¿Vos estás con otras personas? No, pero no tenemos que estar con otras personas para contagiarnos Bueno, no sé, recién estabas como en medio en una Recién estaba en medio en una porque no quería No quiero garchar sin cuidarnos Y no tiene que ver con estar con otras personas, Ani Yo estoy solo con vos Y te quiero solo a vos Y te digo que igual tenemos que cuidarnos Nada más Todo el tiempo hay que cuidarse En toda relación sexual En toda Y no tenés por qué tener vergüenza o sentir que molestás pidiéndolo De esa forma te cuidás y cuidás al otro Nunca es mucho repetirlo Sin protección no se hace nada Ok ¿Estamos bien entonces? Sí, obvio que estamos bien No sé Decime vos Sí, estamos bien Hay algo que no entendí Tan difícil es conseguir los preservativos que usan Como agua en el desierto Sí Los otros son Muchísimo más fáciles de conseguir Lo conseguiste hasta en el kiosco, ya sabes ¿Y no pueden usar otra cosa? Y bueno, acá según la experta Los preservativos para penes también sirven O guante de latex lubricados O sea, no la tenía Sí, para la próxima Nota mental 1 Existen preservativos para vulva Y sirven para cualquier tipo de relación sexual Bueno Te sigo contando sobre mí entonces Mirá, si hay algo que me gusta mal Es caminar Puedo patear kilómetros y kilómetros Y no me canso Que no es un día, vamos A los lagos de Palermo El lago Llevamos el mate Buen plan, ¿no? No, la verdad que no Bueno Llevamos unas birras, entonces Charly Pará de remarla al pedo No va a pasar esto Yo estoy en una Bueno, pero yo ¿Qué onda con Cami? Onda sin onda Qué bajón Escúchame, ¿tenés forro? Tengo Y me lo podrías dar Si es que no lo vas a usar, ¿no? No, amigo Y no es mi noche Espérate Sí Gracias Nota mental 2 Lo importante es que cada persona internalice que se tiene que cuidar Así nos ahorraríamos muchas discusiones Entonces, a la hora de tener relaciones Preservativo o ninos vivos Un saludo Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video